Venga, que esto empieza ya y con lo caldeadita que ha estado la semana, yo no aguantaría más. ¿Qué equipo se llevará el gato al agua? El gato de la semana. Las voces que vais a oír durante la retransmisión son las de Miguel Ángel Román, aquí presente, y DJ Mario. Hoy se inician los octavos de final de la Carabao Cup. Ahí tenemos a Dragons. ¿Qué se medirá al Manchester City? Hola Miguel Ángel, estarás de acuerdo con que el equipo visitante tiene toda la... ¡Eso va para adentro! Se le fue un poco arriba ese cañonazo. ¡Vamos con el once del Dragons! Ya conocemos a los once protagonistas del Manchester City. Marcaray romperá la igualdad. ¡Para con seguridad! La recibe Rubén Díaz. Ese disparo no tenía ningún sentido. El típico zurriegazo que se va a la grada, Miguel Ángel. El míster acaba de recibir el premio al entrenador del mes y por como pinta la temporada, seguro que está contento. Aunque todavía es pronto, parece que tienen el torneo de campo. Pues sí, Miguel Ángel, quedan muchas jornadas y sabemos aquello del partido a partido, pero la sensación es... ¡Es buena esta jugada! ¡Sí! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Consiguen dar el primer golpe! No hay dudas de que ese balón al hueco ha sido determinante en este gol. Va con todo y fusila el portero, que ahí no podía hacer nada. Definición perfecta. ¡Consiguen dar el primer golpe! ¡Consiguen dar el primer golpe! Ha sido el primer gol del encuentro, 1-0 en el marcador. Bill Holden Alcanzan el último tercio del campo Ha sido increíble Menuda parada Este córner tiene muy buena pinta ¡Gol! La cuela el Manchester City Gracias al gol Igual el partido Y ojo Que puede ir a por más Ahí tenemos de nuevo el gol repetido Vaya mala suerte la de este equipo La presión hace de la suya Se ha forzado ese despeje tan nefasto En terreno peligroso que ha terminado en gol No creo que se les olvide ese error hoy El City se hace con la posición Mueven la bola en ataque ¡Ojo que puede marcar! Una parada Mario de mucho reflejo Pues sí, todos nos hemos quedado boquiabiertos Con su rápida reacción Ejecuta el córner con mucha intención Pues se frustra finalmente este intento Y corta el pase justo a tiempo Y lo salva Continúa el partido Seguimos con el 1-1 Pero parece que el Manchester City Intensifica sus ataques Tiene que llegarles el gol No hay que lamentarse Por las ocasiones desperdiciadas Hay que hacerse con el balón Y volver a montar un ataque Quieren adelantarse con esa jugada bien construida Esto puede ser una oportunidad importante Y se cuela Gol Para retomar la ventaja Nos ponen de nuevo el gol repetido Parece sencillo estando tan cerca Pero oye, hay que meterla No es habitual ver al técnico con ese enfado Pero es que no le sale nada Reanudan desde el centro Con 2-1 Sarmiento Añade 3 minutos al tiempo reglamentario Garry No hay tiempo para más Se acaba la primera mitad Y nos vamos al descanso Ya se vuelve a jugar Después del descanso Pierde por uno el Manchester City Veremos si consigue meter una marcha más Y buscar el empate Va al ataque y tiene apoyos Podría ser gol Consiguió marcar anteriormente Pero le ha leído la mente Sí, esta vez ha respondido de maravilla su disparo Se marcha del terreno de juego Cambio en su equipo La pone Templadit en el centro del área Rubén Díaz despeja el balón Garry Kurs Y con esto termina el ataque Fowler A correr Hay opción de contragolpe Qué forma de desperdiciar una contra Solo queda media hora para el final de la segunda parte Corta esa gran jugada Sarmiento Dispara para marcar No puede mantener la posición La posición Cambia de camiseta Ataca y tiene apoyo Han conseguido cortar esa jugada Vamos ya con el último cuarto de hora reglamentario Sarmiento Kyle Walker Rubén Díaz recibe Ley de la ventaja para el Manchester City Jugada ofensiva del Manchester City Que busca el empate El empate está en sus manos Vaya parada Cambio de cromos en el Manchester City Ruso Ha puesto un pase que ni pintado Cómo se ha detendido ahí ¡Gol! 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 Han marcado el gol de la tranquilidad Se ponen dos arriba Y esto se va a acabar Vemos otra vez la jugada Ese pase al hueco ha sorprendido a la defensa Ha definido a la perfección con un disparo potente El portero no podía hacer nada ahí No puedo dar caso de maабот camping ¿Dónde está mejor? ¡Gol! 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 Reanudamos el partido con 3 a 1 Bernardo Silva Que sepáis que serán 2 minutos Tiene opciones de pase Se malogra el ataque Pierde la posesión Sigue con la pelota Puede haber peligro Va camino de la red Y ha entrado Gol Un tanto para la esperanza No vuelven a poner el gol repetido La verdad es que lo mejor de la jugada ha sido el regato Y la definición ha sido muy sencilla Un 2 contra 1 en el que poco podía hacer el portero No hay tiempo para más El equipo local es el equipo clasificado Me vas a tener que cerrar la boca Miguel Ángel Porque estoy alucinando todavía con este equipo No me puedo creer que se hayan clasificado No creo que nadie pueda decir que ha jugado malo Pues una gran actuación de este hombre Y además su equipo se lleva la victoria La suerte le sonríe ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!